Música 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 Esperamos que se encuentren supremamente bien así como cada uno de ustedes se merecen hoy nos encontramos fenomenalmente fantástico estamos de viaje con lo cual ya eso ya es un punto así es que estamos en unos de los sitios más espectaculares de roma espectacular porque también estuvimos en venecia que es hermosísimo en roma en nápoles entonces bueno y nos encontramos acá aquí en esta hermosa plaza maravillosa con esa con esa vista atrás con el duomo de italia gómez y que significa la casa de dios en castellano y nada más y nada menos porque es que es impresionante tiene una arquitectura gótica bastante particular hermosísima y duro cuánto en construirse pues nada más ni nada menos que cinco siglos tardó el duomo de mirar en construirse así que yo creo que infinidad de personas han metido su aportación artística y de todo claro que sí y bueno aquí empezamos nuestro recorrido vamos a estar tres días aquí lo que se está partido de lo más representativo de milán luego vamos a ir a bérgamo luego más arriba un lago que por allá arribísima no es corta partes vamos a dividir el vídeo en dos o tres no para que quede como como bien sustancioso y no saturando de mucha información porque lo que hay para ver es hermosísimo así que bueno acompañar este maravilloso recorrido y sorprendan si este es el centro comercial más importante aquí de esta zona céntrica de milán ahí atrás está la catedral y están las marcas más importantes y más caras del mundo está está Louis Vuitton está Chanel está Gucci está Prada mejor dicho entrar y preguntar algo la creme de la creme exacto el culpito el dinero culpito la pasta en muchas cosas hermosas impresionantes y dentro de ello pues claro bien se conoce como la ciudad de la moda y no puede faltar también el tema de las tradiciones no de lo que se dice la leyenda de lo mítico acá me somente ahí se puede ver el toro aquí en el centro comercial es el que se separa de talón y le da tres vueltas en contra de la magnesia del reloj vuelve a milán también pasa lo mismo en la misma línea en la fontana y trae ahora vamos a dar la vuelta a ver si se vuelve a cumplir retornar aquí a milán es impresionante como en un sitio que se supone triste hay tanta belleza no sé es como como no sé contradictorio sí es lugar donde donde se dejan muchas lágrimas también se encuentra como como tanta belleza que es por lo menos en este cementerio donde tantas esculturas y claramente está pues la gente más adinerada más representativa de aquí de milán incluso del país gente con muchísimo dinero gente demasiado conocida e importante se puede ver nada más en la calidad de sus esculturas de sus de sus tapias tal como se ve y tal como se dice esto es más bien un museo que en un cementerio es un museo al aire libre porque claro hay que tener en cuenta que esto fue tallado a mano que eso tuvo un tiempo un proceso están desde mil ochocientos y algo 1920 y todo eso hay para atrás y pues aunque están envejecidas y castigadas por el sol se nota que fueron bellísimas en su momento y aún lo siguen siendo está súper bien cuidado la verdad que hasta los árboles y los setos todo está impecable de todo negativo se puede sacar también mucho positivos esta que les voy a mostrar es una de las esculturas más como llamaríamos siniestras tenemos topado y eso es mucho decir porque hay unas que da hasta miedo a acercarse y aquí termina nuestro recorrido en este icónico lugar bueno muchas reflexiones claramente una de ellas es que tenga los que tenga lo que tengas haga lo que haga sea quien seas da exactamente igual porque el fin va a ser exactamente el mismo encerrado en un ataúd bajo tierra más decorado menos decorado todos vamos para el mismo lugar así que bueno después de muchas reflexiones y mucho hablar y comentar aquí con todo lo que vimos continuamos con nuestro recorrido con la música de fondo de aquel músico inspirado tenemos acá atrás el arco de la piache todo lo que vimos y a Lasciatemi cantare con la guitarra en mano Lasciatemi cantare una canción piano piano Lasciatemi cantare perché no sono fiero Sono un italiano, un italiano vero Mucho, mucho más tarde Toda questa struttura, questo bellissimo complejo alberga lo che abbiamo qui atrás Il primo esempio di monumento ferroviario in Italia La locomotora numero uno Allì sta, seguiamo La locomotora numero uno La locomotora numero uno La locomotora numero uno Otra visita imperdibile qui in questa hermosa ciudad di Brescia Continuiamo con il nostro recorrido La locomotora numero uno 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 que entrar a los enemigos y está bañado por el lago. Así es, una fortaleza impresionantemente hermosa, es divina, es espectacular, es genial y tiene, o sea, es un falso mar, es un lago extremadamente gigante, tiene muchísimas playas, el agua es súper cristalina, es fría, es deliciosa, es que es impresionante no venir acá y, uff, Dios mío, impactarse con tanta belleza. Y ahora con el calor que está haciendo, me empieza a bañar. Y ahora con el calor que está haciendo, vamos al agua. No pudrai far faloni amoroso, notte y giorno, di torno girano. Delle belle torbando al reposo, no hay siete tuadocino d'amor. Delle belle torbando al reposo, no hay siete tuadocino d'amor. Viajeros, viajeros, como pueden ver este lugar está concurrido porque tiene una connotación especial aquí en esta hermosa ciudad de Verona. ¿Cuál es? Es el balcón de Julieta, Julieta de Romeo y Julieta, la obra de William Shakespeare de amor, así es como pueden ver al fondo, al fondo está Julieta y la parte superior obviamente está el balcón, ese amor prohibido entre los capuletos y los montesos, que terminó en tragedia como bien lo conocen y si no se lo recomendamos que lo lean, es un libro que no puede faltar en el haber de cada uno de nosotros. Y este lugar es magnífico, Verona sí es brutal, es hermoso y fantástico, de hecho pensamos avanzar pero nos vamos a quedar acá porque hay mucho para ver. Es muy bonito, es muy bonito, sobre todo esta parte a mí me hace mucha ilusión venir, está todo lleno de candados, con iniciales, la gente pone, ahora creo que lo han limpiado, pero el muro está lleno de poemas de amor, muy bonito. Eso, algo también que se rescata acá de la tradición, de la estatua de Julieta, es que si le tocas el pecho izquierdo. Derecho. Ah, el pecho derecho. Sí. El pecho derecho va a encontrar el amor de su vida. Y yo lo toqué pero por la mera foto, un mero trámite porque ya lo tenemos, así que por ese lado y seguiremos recorriendo esta maravillosa, increíble ciudad. ¡Vamos! 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 Viajeros, nos encontramos en uno de los sitios más importantes de Verona, más fascinantes, más llamativos, más ilustrativos, más icónicos, de esta hermosa ciudad que nos tiene... ¡Alucinados! Sin palabras, es que es brutal, es hermoso, todas las casas, los pasajes, el suelo, la gente, la verdad, tiene toques medievales, toques hasta griegos, tiene una cantidad impresionante, una riqueza cultural que asombra. Es que estamos aquí dando vueltas y es que no sabes por dónde mirar, es que es tanta historia, tanta cultura, tanta belleza, no sé, es un mix. Claro, claro que sí, muchas estatuas llamativas, un entorno fascinante, inolvidable y como bien dice Bade, no sabemos qué hacer, si vamos para allá pero el de acá está más bonito o el de al lado. Como hemos dicho, estamos dando vueltas como locos pero totalmente impresionados y perplejos, de tanta belleza. Acá atrás, acá atrás, esto que está aquí es el anfiteatro, es parecido al codiceo que hay en Roma y acá también se llevaban igual peleas de gladiadores y ese tipo de cosas. Muchos animales, ahora hacen ópera, hacen espectáculos de ópera. Así es, y esta fuente que está aquí es súper relajante, fascinante, no, la verdad es que Verona súper recomendada. Hora de refrescarnos. No podemos venir a Italia y no probar sus deliciosos helados, engranizados, esa escala de sabores tan amplia, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, delicioso, espectacular, ¿no? Está riquísimo y refrescante. Y qué tal esos helados acompañados de esa visita tan maravillosa aquí de Verona. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que viajeros, esperamos que les haya disfrutado, que hayan disfrutado este viaje como nosotros le hicimos Y también para que tengan estos tips y aprovechen al máximo su visita aquí a esta parte del norte de Italia Que es fascinante Y, ¿no es más? Ya está Vale Chao Chao